Este es el cuarto encuentro de ciencias y universidad y creo que esa continuidad le da la importancia y le da la posibilidad de que se discutan temáticas muy variadas sobre no solo sobre ciencia y universidad sino también sobre el sistema de salud cuestiones federales de género etcétera que van a impactar seguramente en elaborar un proyecto que sirva para superar dicotomías y que sea una política esperemos de estado. La soberanía que me toca hablar a mí es la espacial que la hemos perdido en estos últimos cuatro años veníamos de desarrollo de décadas y lamentablemente habíamos logrado tener satélites de comunicación nuestros geoestacionarios y haber ocupado nuestras órbitas y el tercer satélite que se tenía que hacer se suspendió que iba a dar internet a todo el país a través de un satélite nacional y del estado. Eso ha sido reemplazado por negocios extranjeros y se le ha dado a satélites extranjeros. La idea es en estas charlas reflejar estas cosas y que no nos vuelva a pasar que los planes estratégicos son interrumpidos por un gobierno. Me parece que el tema soberanía hoy es lo que está faltando en Argentina pero en todo, en todos los rubros, en la economía, en el trabajo, en el desarrollo, en lo asistencial, en todo. Así que me parece que este congreso va a estar muy bueno. Lo que hacemos es encontrarnos para debatir, discutir y construir de alguna manera entre todos, herramientas desde la ciencia y la universidad, de la educación, para, por ejemplo, proponer acciones en función de pensar un plan estratégico de soberanía nacional, sobre todo en un año electoral como en el que estamos, en donde todas las acciones que llevamos adelante como colectivo de científicos atravesados por la política, bueno, queremos que también incidan y digamos sean protagonistas en este momento.